El senador Manuel Añor Bebaños del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el primer párrafo del artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de créditos otorgados a trabajadores. Con el permiso de mi amiga la presidenta de la mesa directiva. Adelante, senador. El trabajo es uno de los derechos más importantes de la sociedad, ya que con el fruto de ello se satisfacen las necesidades de cada persona y además es uno de los derechos constitucionales que todo mexicano posee. Asimismo, a lo largo de la historia los trabajadores han luchado por el otorgamiento de diversas prestaciones que les permitan elevar su calidad de vida. Entre ellas se encuentran los créditos hipotecarios, los cuales han representado una gran oportunidad para que los trabajadores puedan adquirir alguna propiedad y garantizar un patrimonio para sus familias. En nuestro país contamos con instituciones como el Foviste, el cual fue creado en 1972 por decreto presidencial para atender las necesidades de vivienda de los trabajadores al servicio del Estado mexicano. Es importante referir que uno de los indicadores del crecimiento económico de cualquier nación es la oportunidad que los trabajadores tienen para poder adquirir alguna vivienda, ya que esto habla de la movilidad de la economía. De igual forma, el economista Francisco Gil refiere que la adquisición de una vivienda suele ser también el principal contacto de muchas familias con los mercados financieros justamente a través del crédito hipotecario, de forma que ese crédito se convierte en puerta de entrada a otros productos financieros de inversión, al ahorro y al crédito. Asimismo, la adquisición de vivienda en nuestro país muchas veces suele ser el único patrimonio que los trabajadores mexicanos pueden heredar a sus hijos, lo que se convierte en un tema importante puesto que garantiza la seguridad y estabilidad de las familias, al saber que tienen un lugar en donde vivir sin la angustia que alguien más pueda sacarlos o no tener dinero para poder pagar una renta. Es por ello que la presencia del FOBISTE beneficia en gran medida a los trabajadores al servicio del Estado, puesto que les permite tener la posibilidad de adquirir un crédito hipotecario. No obstante, resulta sumamente preocupante que el marco legal tenga algunos aspectos que no favorecen del todo a los trabajadores y uno de ellos es el hecho de que los créditos tengan que actualizarse anualmente de acuerdo a la unidad de medida y actualización más conocida como UMA. Esta actualización resulta sumamente gravosa para quienes continúan pagando sus viviendas, puesto que dichas actualizaciones aumentan el total de la deuda cada año, lo que ocasiona que llegada la fecha para poder liquidar de manera definitiva su crédito, la deuda siga casi exactamente igual que al principio, lo que genera un estado de incertidumbre y angustia para los trabajadores. Es por ello que resulta necesario que los créditos hipotecarios que otorga el FOBISTE dejen de actualizarse conforme a la unidad de medida y actualización UMA, ya que esto, además de representar un gran agravio para la clase trabajadora, violenta claramente los preceptos constitucionales como el que se establece en el artículo 123, apartado b, el que indica que el estado establecerá un sistema de financiamiento para otorgarles créditos baratos y suficientes para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, construcción, reparación y mejoras, o para pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Sin embargo, ni son baratos, ni suficientes, ni ayudan a los servidores públicos a hacerse de una vivienda digna ni de un patrimonio familiar. Es por ello que resulta inaplazable esta reforma que proteja y vele por los intereses de los trabajadores al servicio del estado, particularmente en el tema de créditos hipotecarios. Y así, de una vez por todas, se vean coronados los esfuerzos de los trabajadores al poseer una vivienda digna a través de créditos fijos, sin incertidumbre de los aumentos como se han venido presentando. Señoras y señores, el tema es claro. Estas actualizaciones hacen imposible que los trabajadores puedan pagar sus créditos hipotecarios en el plazo de 30 años, ya que cada año se incrementa el saldo insoluto, casi en la misma proporción que los pagos realizados. Con esta reforma se reconoce el gran esfuerzo de los funcionarios públicos que dedican su vida a servir a los demás. Hoy podemos dar justicia a todos los servidores públicos de México y garantizar que cuenten con una vivienda digna que puedan heredar a sus descendientes. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Manuel Añorbe. La senadora León Gastelum, todo el grupo parlamentario del Partido Verde, el senador Álvarez y Caza, la senadora Antonia Cárdenas, el senador Eduardo Ramírez, todo el grupo… No, nada más el senador Erándi Bermúdez, la senadora Indira Rosales, la senadora Gina Cruz, el senador Zamora, la senadora Beltrones, el senador Rocha, el senador Mancera. Solicitan adherirse a su iniciativa, si usted lo tiene a bien, y lo turnamos a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.